Bien, en par a las 9 de esta mañana, es decir, en este instante está programada la lectura del testamento de Augusto Pinochet. El documento se revela a 5 años y 4 meses de su muerte. Vamos a conocer los detalles. El contacto es con Rafael Venegas, quien está en el lugar. Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va este proceso? ¿Cómo están, Macarena? Aún no se inicia. Estamos a la espera de que comiencen los próximos instantes aquí en el tercer juzgado civil de Santiago. ¿Y dónde se espera que se conozca en definitiva y es lo relevante de esta diligencia? ¿Quiénes serían los herederos de Augusto José Ramón Pinochet Ugarte? Recordemos, fallecido en el año 2006, se ha cumplido estos 5 años de requisito. Se daría lectura a este testamento. ¿Qué recordemos? Y según han confirmado diferentes cercanos a la familia, por ejemplo, el general en retiro Garín, se va a dar cuenta de quiénes serían los destinatarios. Esto modificado en el marco del caso Rix y por ello, de alguna u otra forma, hay cierto misterio. Hay poco conocimiento de quiénes podrían ser los herederos de esta fortuna. Y por ello es relevante esta situación que vamos a revisar en los próximos minutos. Y tomando en cuenta también que el Consejo de Defensa del Estado pide esta diligencia, en definitiva, para saber contra quién, en términos legales, tendrá que definir el destino de los dineros de Augusto Pinochet Ugarte. Recordemos todo esto, falloado en unos 21 millones de dólares en total, 19 millones de dólares embargados hasta el momento, producto de la investigación en el marco del caso Rix. Y por ello, de las informaciones que se han dado a conocer hasta el momento, sería el destino de cerca de 2 millones de dólares los que se haría conocer en esta jornada. O sea, de los 19 millones embargados y los 21 en total, esa diferencia es la que hoy se haría conocer los destinatarios. Eso es uno de los antecedentes que conocemos hasta ahora, lo cual podría variar de acuerdo a lo que se ha establecido en estos instantes. A propósito de que no hay completa claridad de cuál va a ser el procedimiento y cómo se realizó, en definitiva, el testamento, que, recordemos, fue realizado por, o chequeado por dos testigos de la familia, hablamos de Jorge Aguilera y Carmen Carmona, y todo esto hecho ante la supervisión del notario Eduardo Abello, hace ya cinco años se va a efectuar esta lectura a instancia de la titular del tercer juzgado civil de Santiago Soledad Araneda, y, bueno, son los antecedentes que se tienen previo a la lectura que se realizaría en los próximos minutos aquí en el tercer juzgado civil de Santiago. Eso es lo que se conoce, Macarena, en, digamos, las horas previas, en los momentos previos, ya en estos momentos vemos ingresar algunos de los representantes al notario, también a otros representantes del juzgado civil, y que, de alguna u otra forma, va a establecer claridad en los próximos minutos de quiénes serían los herederos de Augusto Pinochet Ugarte, tomando en cuenta también, Macarena, que ayer ya su hija Lucía Pinochet aseguraba que no se debiese esperar ningún tipo de sorpresa en torno al destino de la fortuna del ex dictador. Sin embargo, vamos a conocer si efectivamente hay una repartición pareja para todos los hermanos, si hay, de alguna u otra forma, algún destinatario no conocido hasta ahora, y por ello vamos a ir esperando esa lectura, vamos a ir conociendo los detalles para poder tener muy correcta información oficial respecto a esta lectura, más allá de lo que se pueda ver previamente. En los próximos minutos se produce esta lectura, Macarena, vamos a estarles informando en torno a estos cerca de 2 millones de dólares según lo oficial, según lo establecido, según los 21 millones de dólares en total, y los 19 millones embargados en el marco del caso Rix, y también tomando en cuenta que la defensa habla de que la fortuna sería mayor, de cerca de 7 millones de dólares, por eso hay cierto hermetismo de cuánto en definitiva sería lo que al menos el testamento establece como herencia a los hijos, a otros destinatarios que vamos a conocer en los próximos minutos, y además cómo el Consejo de Defensa del Estado finalmente, teniendo claro quiénes son los herederos, va a tener que enfrentarlos judicialmente, hablando en los diferentes procesos que quedan a continuación. Perfecto, Rafael, obviamente vamos a estar muy atentos a cuando se produzca esta diligencia, entendemos que son 8 minutos los que lleva de retraso, tú que estás en el lugar, ¿va a ser pronto esta diligencia o aún vamos a tener que esperar algunos minutos más? Sí, Macarena, ya hemos sido testigos de la llegada del notario Eduardo Abello, también al menos uno de los testigos, hablamos de... Ah, ya están los dos, Jorge Aguilera, Meconfirmaní, Carmen Carmona, quienes han ingresado al tercer juzgado civil de Santiago, han ingresado raudamente, ellos, recordemos, son los que estuvieron al momento de establecerse este testamento el año 2006, y por ello es relevante también su presencia en esta jornada. La lectura se puede hacer siempre y cuando estén ellos, está el notario, están los dos testigos, la jueza Soledad Aranea ya se encuentra en el lugar, por ello ya debes estar en los próximos instantes haciéndose la lectura de este testamento de Augusto Pinochet, Hugo Arte, Macarena. Perfecto, mira, no te voy a despedir porque vamos a seguir, por supuesto, en contacto contigo, tienes línea directa con nosotros para contarnos todas las noticias que ocurren ahí en el tercer juzgado civil de Santiago, nosotros vamos a seguir también desde el estudio apoyando con información en este hecho que ocurre cerca pasadas las nueve de la mañana, estaba programado para las nueve en punto, pero ya sabemos que con un par de minutos de retraso ya va a comenzar esta diligencia. Te mantienes en línea entonces, Rafael, pronto nos reencontramos contigo. Perfecto, Macarena, en cualquier momento, recordar dos datos relevantes, en 2005 se realizó esta escritura, esta herencia fue establecida, en 2006 finalmente, recordemos, en diciembre fallece Augusto Pinochet, Hugo Arte, Macarena. Perfecto, muchas gracias, hasta pronto. Buenos días. Bien, pues, vamos a seguir avanzando siempre en este mismo tema y en esta transmisión especial. Exacto, y ahora lo que queremos es aclarar algunas dudas que surgen sobre algunos términos jurídicos que no nos son tan habituales. Se ríe mi invitado, nuestro invitado. Estamos aquí con René Aveliu, que es abogado especialista en temas del derecho sucesorio, que por ratos, don René, buenos días, se nos vuelven un poco difíciles de capturar. Mire, este es un trámite judicial al que obliga el testamento cerrado. Normalmente, normalmente, porque hay otros tipos, para qué los voy a enredar, pero normalmente uno otorga o testamento abierto o testamento cerrado. Abierto, la gente se puede enterar, sobre todo cuando Santiago era pequeño, en la época que se dictó el Código Civil, se podía enterar, y entonces había gente que quería dejarlo, el testamento que no tuviera acceso la gente común, sino que solo a su muerte. Sobre todo cuando hay alguna cosa extraña, como en este caso, que hay ni más ni menos que todo, una complicación de un proceso que fue penal respecto de Augusto Minoché, pero que ya obviamente Augusto Minoché ya murió, pero sigue todavía la investigación, según entiendo. Entonces, el tipo de testamento en este caso sería un testamento cerrado. Este fue testamento cerrado. ¿Qué quiere decir testamento cerrado? Uno llega donde el notario, con un sobre, mete adentro un testamento que a lo menos tiene que estar firmado. Es el único requisito que tiene, puede estar escrito a mano, escrito... Pero en definitiva, lo que la ley exige es que esté firmado, en este caso, solo por Augusto Minoché. Se mete en un sobre, se cierra, y el notario escribe una carátula arriba, dejando constancia de quién es el testador, de una serie de datos, y los testigos, porque esos son fundamentales, fundamentales, que son las personas que ahora citaron. Y que ya llegaron. Y que tienen que ser las mismas que estuvieron al momento. No necesariamente. Que fueron en este año. Si el notario llegaría a faltar, porque imagínense que la persona vivió muchos años después de hacer el testamento, es su sucesor en la notaría, porque las notarías son, vamos a ver qué es lo que va a pasar ahora, que quieren cambiar el sistema notarial. Pero van siendo sucedidos por otro notario, que es designado también por el gobierno, y que asume este papel, en este caso, e identifica la firma del anterior notario. Y los testigos tienen que declarar que efectivamente es su firma. A eso van. Es a eso borrar. Ahora, puede ser que los testigos no vayan, porque quién los va a obligar. Y puede suceder que los testigos se hayan muerto, estén incapacitados, cualquier cosa. Entonces, personas que hayan conocido realmente el asunto y estén más o menos enterados, a juicio del juez que lo está haciendo, pueden ser reemplazados. Escuché que ya está el notario, es a Bello, no hay ningún problema, el notario que autoriza el testamento, y uno de los testigos. Y eso puede ser suficiente. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Eso no lo sabe nadie más. Señor Beliuk, ¿cómo opera esta diligencia, la que vamos a vivir dentro de los próximos minutos? ¿Es una lectura cerrada? ¿Tiene que ser solo con la presencia del notario? ¿Cómo opera esta diligencia? Puede estar algún familiar, está el abogado, puede estar el abogado, no sé quién estará concurriendo. si quieren concurrir o no quieren concurrir. Aquí les voy a dejar una parte del libro sobre el trámite, con todos sus detalles, porque, miren, no es muy frecuente, a serles muy franco, porque ya este Santiago es tan grande, y Chile, pues puede haber testado allá en Punta Arena, entonces, no está el acceso de todos, el testamento como estaba antes, y en consecuencia, rara vez se hace el testamento cerrado. Ahora, ¿qué es lo que hay adentro? Eso quería preguntarle yo, porque... Eso lo saben las personas que intervinieron. Pero entiendo que también la ley tiene algo que decir, porque en Chile, a diferencia de lo que uno ve a veces en las películas, don René, uno no puede testar a quien quiera, entonces cuéntenos un poco cómo es eso de los herederos forzosos. Es que, espérese, ahí es donde viene la verdadera complicación. Este es un trámite, no sé si se va a enredar o no se va a enredar, porque a veces las cosas más sencillas se enredan. En sí, como ustedes lo pueden ver ahí, es un trámite simple y sencillo, en que las personas reconocen solo su firma, se abre el testamento, lo lee el... el que quiera leerlo, ya ahora sí que pasa a ser público, y después se protocoliza y se lleva a seguir los trámites. Pero aquí están en conflicto con la familia. Ese es el verdadero y gran problema, porque la familia es de todas maneras, testamento abierto, testamento cerrado, sin testamento, en Chile es casi heredera total. Porque... Perdón, ¿y cuando decimos familia nos referimos en este caso a la viuda y a los cinco hijos? La viuda, en este caso son la viuda y los cinco hijos, pero vamos a ver si aceptan, porque la herencia hay que aceptarla. Nadie está obligado a aceptar una herencia, uno puede repudiar la herencia. Eso ocurre normalmente cuando uno tiene una herencia y resulta que está más cargada la deuda al pasivo que al activo, entonces lo que uno hace arranca rápidamente y rechaza. Pero también están en una actitud de abstención. este caso es muy excepcional por razones políticas y no por razones jurídicas. Jurídicamente, lo vuelvo a insistir, este es un trámite rápido que cinco años debió haberse hecho mucho antes si fuera una sucesión normal. Después de esto viene una serie de trámites para que uno esté en condiciones de disponer de los bienes del causante. que aquí es un problema verdadero más de fondo que como le digo este es un trámite que le llama la atención porque en Chile se testa muy poco justamente por la razón que ustedes señalaron y se testa poco yo se los alegué cuando hicieron la modificación última porque quitaron más facultades todavía al testador. Imagínese usted si es una persona que tiene la sociedad conyugal la mitad le corresponde normalmente al cónyuge sobreviviente por sociedad conyugal no por herencia o sea por la disolución del régimen matrimonial. Pese a que disculpe que lo interrumpa pese a que exista testamento prima la sociedad conyugal la sociedad conyugal primero primero sobre el testamento en el testamento no tiene nada que ver con la sociedad conyugal es la sociedad conyugal opera por ley con testamento sin testamento de manera que ya la mitad se fue y de la otra mitad el 75% está fijado en casi toda la herencia salvo una persona que no tenga familiares porque si no está la cónyuge no están los hijos están los nietos por representación por representación pero también metieron los ascendientes que antes tenían derecho en ese caso solo a la mitad y el cónyuge también es heredero de manera que casi todo está repartido queda muy poco queda el 25% de la mitad para destinarlo a legados o cosas que uno quiera hacer en este caso en este caso señora Beliuk serían quien se quedaría o quien estimó Augusto Pinochet que serían los dueños de esta porción de la que él puede disponer eso por un lado si es que lo dispuso para alguien que no sea la familia y por otra parte un tema como dice usted también político y bueno y económico en el caso de que las deudas sean muchos de si quieren o no quieren aceptar pero no habría entonces tanto misterio en torno a lo que se dispuso hay un punto que yo no lo sé pero por ejemplo se habla mucho en Chile en la historia del testamento del presidente Balmacea testamento político ahí puede haber porque él puede declarar en su testamento como él es el que lo hizo teóricamente puede ser que se lo hayan ayudado a redactar la parte jurídica a los abogados que él haya redactado pero a lo mejor mandó un mensaje político ese podría ser el único gran misterio del asunto o sea que no podría aparte de disponer de los bienes patrimonialmente dejar una herencia ya no patrimonial sino que como un manifiesto un pensamiento político y no se olvide que no era de mi cariño este caballero pero eso no quita que era bastante diablito y le gustaba hacer alguna jugarreta quizás que lo que hay en este testamento además está guiado por grandes abogados a los que yo les tengo gran respeto de algunos soy amigo incluso no obstante las diferencias políticas así que no le puedo adivinar que va a pasar yo le voy a ayudar señora Beliuk lo invitamos para que siga con nosotros porque en este momento se produce la lectura del testamento precisamente de Augusto Pinochet ahí está lo invito para que podamos resolver esas dudas que es el contenido que tiene en este momento ahí vemos el twitter de nuestro medio asociado La Tercera se está leyendo el testamento de Augusto Pinochet al lugar ha llegado el notario como usted bien nos explicaba el abogado y dos testigos dos testigos en este caso Jorge Aguilero y Carmen Carmona son las personas que han llegado y nosotros tenemos autorista Rafael Venegas en el lugar que nos puede ir relatando y también entregando esta información que necesitamos Rafael Venegas ya estamos contigo cuéntanos cómo va todo por allá Sí Magdalena signar dos cosas uno esta lectura se hace a puertas cerradas por ello no podemos tener en este instante la lectura en vivo el conocer en detalle lo que se está dando a conocer eso se realiza y para tener completa claridad de lo que ocurre aquí en los juzgados civiles de Santiago se realiza a puertas cerradas con la presencia de quienes tú adelantabas de el notario Eduardo Abello los dos testigos de la familia Jorge Aguilera y Carmen Carmona también el abogado de la familia y por cierto la titular del tercer juzgado civil de Santiago Soledad Araneda ellos se encuentran al interior del juzgado de la tercera sala podríamos decir y se está haciendo a puertas cerradas nosotros estamos en el acceso inmediato y por ello no te puedo decir con esta actitud lo que se está diciendo en estos momentos por tanto consignar algo que decía el entrevistado al especialista que hay completo hermetismo respecto a lo que puede decir este testamento sobre todo tomando en cuenta que se firma se establece posterior a que comience la indagatoria en el marco del caso Rix por tanto lo que pueda darse a conocer ahí podría de alguna u otra forma estar influido por ese hecho por una investigación que ya había comenzado que ya estaba en curso y que ya indagaba respecto al origen de estos dineros por tanto ahí podría aparecer el total de la fortuna como lo que muchos cercanos aseguran y quienes hemos podido indagar algunos elementos podría simplemente tener algo simbólico una cifra bastante menor y por ello no tener una relevancia mayor lo decía por ejemplo el juez Manuel Valderrama quien es parte de quienes indagan o han ido analizando y han ido siguiendo el caso Rix en el último tiempo por ello si bien en lo formal se quiere saber a partir del Consejo de Defensa del Estado y la petición que hizo quiénes son los herederos en definitiva para poder tener certezas de dónde están y a quiénes de alguna u otra forma enfrentar en ámbito judicial eso es en lo formal pero en la práctica el testamento podría establecer cualquier otro tipo de información que no podría ser relevante incluso durante esta jornada pero son especulaciones vamos a esperar al oficial vamos a esperar alguna versión de quienes están adentro en estos instantes pero sí tener muy claro lo que apuntaba tu entrevistado que a lo mejor este testamento podía ser simbólico incluso dando cuenta de la inteligencia que tenía Augusto Pinochet Ugarte en ese instante lo decía con un tono especial a propósito de que podría ser simplemente el destino de un par de propiedades algo muy simbólico y no entrar en el fondo de la millonaria suma que según las indagatorias tendría Augusto Pinochet Ugarte por ello vamos a tomar cautela vamos a esperar esa versión oficial para confirmar primero que dice el testamento que es lo que en definitiva hereda Augusto Pinochet Ugarte y además quienes son los destinatarios de esta herencia son elementos relevantes Macarena ahora se hace lectura a puertas cerradas al interior del tercer juzgado civil de Santiago y vamos a tener la información para comunicárselas de inmediato para analizarla y para revisar en los próximos instantes qué consecuencias podría tener esta lectura del testamento Macarena Perfecto Rafael bueno dado que esta lectura es a puertas cerradas vamos a quedar a la espera entonces de lo que ocurra posterior a este trámite gracias una vez más hasta pronto nos reencontramos Ok hasta más rato Bien pues Era muy luego para saber no se demora un poquito más el trámite depende la extensión como le digo en un testamento el testador puede poner los mensajes que quiera mensaje a la familia mensajes al mundo lo que quiera si nadie le puede impedir puesto que él es el testador y él tiene el derecho a decir lo que quiera ahora en dos puntos le digo si hay algo político o si hay alguna cosa extraña porque él no se puede salir como le digo el 75% entiendo que él no estaba ya en sociedad conyugal en consecuencia el 75% se reparte entre los hijos y la cónyuge pero hay un problema que están todos olvidando lo que le dije al comienzo nadie está obligado a aceptar una herencia nadie a menos que haya hecho acto de heredero o sea y ellos parece que han tenido el mayor cuidado de no hacer acto de heredero ahora la cónyuge si repudia no tiene reemplazante pero los hijos si usted lo mencionó que es el derecho de representación de manera que pasan a heredar los nietos y entiendo que hay bien nietos en esa familia también si es que los nietos no lo hacen ahora ellos han estado en una actitud ausente y pueden seguir ausentes porque este es un primer trámite después que uno abre el testamento imagínese se demoraron cinco años uno está vuelto loco de la curiosidad y trata de abrirlo lo más rápido posible y saber qué es lo que dice estos se demoraron cinco años porque tienen el problema mayor es político vuelvo a insistir no es jurídico porque después de esto vienen otra serie de largos trámites viene la posesión efectiva vienen las inscripciones en el conservador en lo jurídico es una pelea vamos a ver si hay alguna sorpresa política y vamos a ver entonces cuáles son las reacciones de este contenido queremos agradecer la gentileza que ha tenido usted de compartir parte de su conocimiento con nosotros y aclarar ciertas dudas muchas gracias muchas gracias de nada pues con el mayor gusto encantado